Durante seis semanas, los alumnos de distintos ciclos formativos de FEMPA han desarrollado su propio proyecto de empresa, una iniciativa en la cual se ha utilizado la conocida metodología Learning by Doing. Creemos vital que además de todo lo que aprenden teóricamente en la escuela, que es elemental y es básico, tienen que vivirlo en sus propias carnes y experimentar para integrarlo. Entonces, todo el tema del emprendimiento, como mejor lo van a aprender es cogiendo un proyecto, sacándolo al mercado y viendo qué ocurre, que es básicamente lo que han hecho estas semanas. En este mes y medio han vivido sesiones monográficas para conocer de primera mano y junto a los expertos cómo es el mundo del emprendimiento. Personas de diferentes empresas que han estado haciendo deponentes con masterclass que ha habido en cada una de las sesiones, lo que han hecho es hilar todos esos aprendizajes y convertirlos en un proyecto que mirara adelante, que mirara a lo que sería el proyecto de una nueva empresa. Los alumnos finalmente se han enfrentado a la presentación de sus proyectos con profesores, alumnos y otros inversores, sabiendo que FEMPA tiene como recompensa desarrollar con mentorías la idea más viable. Hay realmente ideas muy innovadoras y desde nuestra posición, desde luego, estamos en la línea de apoyarlos y llevarlos a la realidad, llevarlos a la práctica. Desde FEMPA ya han anunciado la viabilidad de una nueva edición, además de trasladarlo a otros centros. Es algo que queremos también compartir con otros centros públicos, con otros centros privados y de alguna forma queremos también que culmine en todas estas fases, estas rondas de presentación de proyectos, porque queremos que es la mejor manera. El equipo más valorado ha sido Snickers, además de una mención individual al alumno Pedro Carretero. Desde FEMPA se ha tenido en cuenta el modelo de negocio, la comunidad que genera la marca, además del buen trabajo.